Expresa TV se dirigió a la comunidad de Ojo Seco, donde Gina Herrera Martínez nos abrió las puertas de su casa y las ventanas para asomarnos a su cultura y sus riquezas, sus bordados. ¿Qué es el telar de cintura? Este nombre de telar de cintura viene porque se amarra aquí, aquí viene y se amarra en un gancho, en un palo, en un árbol o en algo se detiene de arriba y se amarra al telar de cintura. Así se amarra aquí a la cintura, ahí viene su nombre, tenemos que hacer fuerza. Este de aquí se llama enjulios, este de aquí se llama mecapal, este de aquí se llama espada o machete, este con el que apretamos. Estos de aquí son nuestros separadores, estos, el de arriba también se llama enjulio y este de aquí es el urdido, esta es nuestra lanzadera y esto es lo que hace la trama cuando vamos tejiendo. Y aquí en la comunidad de Ojo Seco pues solo nosotros trabajamos este telar. Gina manda de un lado a otro el madero de su telar de cintura, con un breve golpe aprieta los hilos y a ojo de artesano crea patrones. Este de aquí yo estoy haciendo unas flores y tengo que contar, te digo hilo por hilo para poder sacar la figura. Y ya que le di la pasada así con el hilo de color, entonces le paso la lanzadera para que teja lo que es el fondo. Y aprieto con mi machete, este así. Lo que pasa que mis abuelitas me enseñaron a tejer, bordar desde la edad de siete años. Para agilizar estos trabajos se comenzó a implementar el telar de pedal, el cual les aceleraba la producción de prendas a mayor escala. Entonces ellos empezaron a meter lo que fue el telar de pedal, para agilizar más los trabajos textiles, pudieran avanzar más rápido, pues hacer más prendas, más piezas. Y lo trajeron, entonces ya después se empezó a utilizar. Este telar de aquí tiene como 60 años. Pero esa riqueza y ese talento no se ha traducido en pesos y centavos. Y cuando vean pues una artesanía, pues no regatíen, paguen el precio justo. Y que también cuando se la lleven, pues aparte de apreciarla, pues sepan el proceso que se llevó, todo lo que navegamos pues para hacerla. Y ya con la mano en el telar, realiza diseños únicos e irrepetibles, en blusas, bolsos, vestidos, todo lo que se requiere para vestir digna como mujer mexicana. Pues a mí me da orgullo, porque si me preguntan y me dicen que por qué el traje, que de dónde estoy, que cuál es nuestra tradición. Y si me da orgullo, pues porque lo importante es preservar, sentirse orgullosos, pues. Es importante que lo que tenemos lo conozcan también en otras partes y nos identifiquen, pues. Y sepan que Celaya es un lugar bonito y que tiene mucho para que la demás gente, pues, conozca. En sus manos se teje ese otro México, lleno de trabajo, de talento, hecho a mano. Con información de Alberto Rosas para Expresa TV, Berenice Maldonado.